Por favor, no se me digas a nadie. Te fuiste por más de seis meses. Creí que nunca ibas a volver. Pero volví. Con más ganas, con más fuerza, con más coraje. Perdí a tu hijo. Pero, ¿qué te pudo pasar? Muy fuerte. Cuando llegaste, no te reconocí. Eras otra. A mí me hubiera gustado estar contigo, pero tú nunca me dejaste. ¿Para qué? No tenía caso. Tenía el derecho de compartir contigo hasta la muerte de tu hijo. Ya no llores. Ya has llorado bastante. Ya no sirve de nada. Ya no llores, Raquel. Los señores de la mesa siempre dicen que no van a salir a cantar. Diles que no. ¿Y si insisten? ¿Pues los mandas a la chingada ya? No, te. Nada más después no me regañes por lo que les digo. Ya, pare. ¿Y a ti qué te importa? Vieja metiche. Pues sí me importa. Sí me importa. Bueno, tú no. Pero Raquel sí. Ándale, ya. Ve a hacer lo que te dije. Ay, ya. ¿Cuál es lo que te ordené? Me ordenaste. Ándale. Ándale. ¡Sí, qué soledad, amiga. Y háblos de la chole, ¿eh? ¡Sí, qué soledad, amiga! ¡Sí, qué soledad, amiga! ¡Sí, qué soledad, amiga! ¡Salud! ¡Salud, amiga! ¡Sí, qué soledad! ¡Sí, qué soledad! ¡Sí, qué soledad! ¡Qué amerina! ¡Gracias!